Hoy tenemos uno de los análisis más esperados en el canal de Pasión Móvil, con ustedes el ASHA 501. No es ningún secreto que el sustento primordial de Nokia en los últimos años han sido los equipos de gama baja, vendidos por millones en todos los países del tercer mundo, entre los que Latinoamérica está incluida. La popularidad de Nokia en estos sectores es tremenda, y la compañía finlandesa casi siempre ha sabido explotar esta ventaja a su favor, produciendo equipos de alta calidad a precios ajustados para estos mercados específicos. Nótese que el ASHA 501 no es un smartphone y pertenece totalmente al segmento de celulares convencionales, aunque incorpora algunas funciones y características que lo hacen bordar peligrosamente la frontera entre lo que hoy todavía consideramos como dos tipos de equipos diferentes. El ASHA 501 es uno de los últimos dispositivos presentados por Nokia, y ahora vamos a conocer sus características. Encontramos una pantalla táctil capacitiva con 320 x 240 pixeles, su memoria es de 128 MB, ampliable es con microSD de hasta 32 GB, y la memoria RAM es de 64 MB, cuenta con Wi-Fi y Bluetooth 3.0, y la plataforma de software es Nokia ASHA, compatible con aplicaciones basadas en Java, también cuenta con radio FM y la batería es de 1200 mAh que nos otorga una autonomía de hasta 3 días en uso moderado. Su cámara de 3.15 megapíxeles no tiene nada de sorprendente, aunque debo decir que su calidad, como es de esperarse de Nokia, es bastante superior a equipos del mismo segmento, con una interfaz bastante austera, no podemos pedirle mucho un equipo de este precio. En el ASHA 501 encontramos algunas opciones como zoom digital, balance de blancos, temporizador y algunos efectos sencillos de captura. Por último, el video se queda muy corto, apenas logrando grabar segmentos de 320 x 240 pixeles, es decir, el máximo tamaño de pantalla, lo cual sí es algo decepcionante, pues su hardware bien podría grabar y producir videos con calidad VGA. El encendido del ASHA 501 es bastante rápido, como esperaríamos de un celular convencional, y lo realmente novedoso de este equipo es su interfaz, la cual mayormente está basada en gestos, y además incluye una especie de home screen, en donde tendremos los últimos puntos de información más relevantes, como llamadas, música, fotografías y las últimas actualizaciones de nuestras aplicaciones de redes sociales, acercando así un poco más los conceptos entre dispositivos ASHA y los Lumia con Windows Phone. El sistema operativo corre bastante bien, y de lo que no estoy muy seguro, es si Nokia realmente desechó el código basado en Symbian S40 y retomó los despojos de MIGO para construir ASHA. Pero debo decir que en su mayor parte, los menús se desplazan rápido y con fluidez, otorgando una sensación definitivamente superior a lo que anteriormente nos entregaba Nokia con los ASHA con S40. El navegador web también ha sido ligeramente mejorado, y ahora es un poco más rápido, al menos mientras estemos usando Wi-Fi, ya que debido a la falta de conectividad 3G en el 501, las cosas se pueden poner muy lentas al intentar navegar usando red celular 2G a velocidad de Edge. En el ASHA tenemos la opción de ver las páginas de manera completa, con la molestia de tener que estar ampliando o alejando, o podemos solicitar que nos muestre las páginas en un formato de columna, con la correspondiente pérdida de formato, pero con la practicidad de solo tener que desplazarnos hacia abajo para ver el contenido adaptado a la diminuta pantalla del ASHA 501. Debido a la presencia de una pantalla multitáctil de dos puntos, las opciones en el menú de configuración se asemejan mucho a lo que normalmente tenemos en los smartphones, y no solo me refiero a las funciones estéticas, sino a las mismas funcionalidades debido primordialmente a las capacidades gestuales de su interfaz, lo que lleva a cerrar todavía más la brecha entre celulares y smartphones. A decir verdad, las aplicaciones sociales como Twitter o Facebook funcionan de manera regular, siempre considerando la ridícula resolución de pantalla, pero tomando en cuenta el precio y sin olvidar que esto no es un smartphone y que en estrita teoría, como celular convencional, ni siquiera debería tener acceso a estos servicios. En cuanto a la escritura con el ASHA, mejor véanlo por ustedes mismos. Algo que sí me gustó es que su volumen suena fuerte y casi a la par de equipos insignia, aunque la calidad definitivamente no es la mejor. Ese día mágico, en el que los celulares convencionales y los smartphones se vuelven uno mismo, está cada vez más cerca. Para mí, los dispositivos móviles vistos como computadoras son ventanas a un mundo de oportunidades y a pesar de que las evidencias a mi alrededor dicen lo contrario, sigo creyendo que un mundo en el que todos los humanos tengan acceso al mismo nivel de información será un mundo bastante mejor. Equipos como el ASHA 501 me permiten seguir soñando con ese futuro y sin duda, Nokia ha realizado un muy buen trabajo con este pequeño gigante. El ASHA 501 tiene un precio de $1,100 pesos mexicanos en Amigo Kids y por ahora se encuentra exclusivamente de venta con Telcel, aunque es muy probable que también esté disponible en Yusacel y Movistar en los próximos meses, sobre todo debido a su rango de precios. Los invito a suscribirse a nuestro canal y a darle like a nuestros videos. Recuerden, esto es Pasión Móvil.